Como les decía, vamos a incluir el número de personas máximo que pueden estar en este curso. En este curso, en el caso de este, vamos a poner 12, y bueno, pues aquí pondré 20 como por ser, digamos, como coherente, pero pues ya simplemente eso es todo lo que hay que poner, y ponemos guardar, ¿listo? Cuando termina de pensar aquí en la parte superior, se dice guardando, ya hice guardado, aquí ya me va a decir qué número de clase es, es la 1159, y ya quedó programado el curso, ¿listo? Para verificar que efectivamente haya quedado así, puedo ir a Siga Académico nuevamente, Siga Académico y con un usuario de un externo, que no sea, digamos, puede ser un estudiante o cualquier persona que no sea un administrativo, puedo ingresar, voy a ir a mirar como si fuera a inscribirme en el formulario de inscripción, esto ya se los había explicado, entonces, básicamente, digamos, es lo mismo, solo que voy a hacer la búsqueda, que realmente en mi curso esté, ingreso fechas de búsqueda, las mismas que programé, pero el otro es de mayo 14, pongo buscar, el cosito este piensa aquí, está pensando el relojito, termina de pensar y aquí me arroja todos los cursos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, acá están todos los cursos, entonces, lo que voy a hacer es que le pongo Control F, voy a buscar directamente el curso de varismo, y aquí ya queda programado, ¿sí ven? Acá apareció, varismo, este es el ID del curso, y para la gente aquí aparece la información, el curso es los sábados, de 3 a 5, y si ya lo quiero programar, inscribir, perdón, pongo solamente seleccionar curso, y voy arriba, listo. Hay una cosa importante, que quiero que se den cuenta, y es que el curso de varismo en este momento aparece en 0 pesos, ¿por qué? Porque lo acabo de programar, nosotros en Bienestar solo podemos programar, para adjudicar precios, ya es con otra dependencia, hay que tener un formato especial, y se le manda a financiación universitaria, quienes son los que le ponen el valor al curso, dependiendo de lo que nosotros hayamos estipulado internamente, y listo, muchas gracias, y espero que les haya servido este tutorial.